Esto que está acá, esto que está acá, esto de acá es perfección gente, esto es perfección, esto es amor, esto es por lo que los países, las naciones del mundo se pelean, esto es un recurso natural de primera necesidad, y no puede faltar, no puede faltar, eso, vamos, que rico, que rico, que rico, que rico.